Música Bueno, hola, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos a Yip ¿En qué consiste esto? Vale Dije que iba a conseguir los finales De la actualización nueva de Yip Y aún no lo he conseguido Pero tengo una guía Que me dice cómo conseguir Los dos finales que hay Bueno, en realidad hay tres Porque se añade otro Soledad de Yip Pero vamos a conseguir los dos finales nuevos Y si consigo desbloquear el área nueva Que tengo que desbloquear si te pasas un juego entero Con el final, bueno Se conseguí ese final, así que vamos a intentar conseguir todos los finales Según esto Hay que seguir unas pautas Para conseguir los finales de la actualización nueva El primer paso No lo he grabado, pero voy a grabar los demás pasos A partir de ahora El primer paso consistía en la sala del escondite Del principio donde estás con Yip Que tienes que buscar la llave del pez Que está dividida en dos partes Una está en la sala izquierda Otra está en la sala derecha En la sala izquierda hay un juego de escondite Y tienes que buscar un monigote En unas... Tienes que buscar el monigote Que te dice que jugará el escondite Entre uno de los cuadros Y si buscas en un cuadro en concreto Saldrá una imagen de Yip Aquí pondré una imagen de la escena que he sacado Y te saldrá un cuadro muy extraño de Yip Muy perturbador Eso es un punto a favor para conseguir el final De esta actualización Y a seguir... Después de seguir esa parte Cuando tienes a Gery en la sala del espejo Tienes que en vez de tener a Gery Tienes que cerrar los ojos Lo cual hace que Gery Pegue una patada a la cabeza del maniquí Eso es otro punto a favor Para conseguir el final de la actualización Ahora... Después de conseguir la patada Tienes que hacer lo siguiente Que vamos a hacer ahora Ir a una sala doble En la misma sala del maniquí Por ahí Hay una sala con dos habitaciones Y una tiene un póster ¿Qué pasará? Vamos a verlo ahora Creo que no hay nada por aquí Vámonos Uno de nuestros visitantes Ha dañado a una de las nuestras Si lo encontráis por favor Informadlo rápidamente Faltan algunas letras El cartel está despegando Está despegando Se está despegando de la pared Arrancarlo Ahí lo he escrito en la pared Gery colgado Gery colgado Y es lo que tenía que salirnos Gery colgado Es algo un poco... Esto es pintura No colocar rosa Por si acaso Bueno, una vez conseguido eso Perdón, se me va la voz Una vez conseguido eso Nos entramos aquí Y hasta la siguiente parte Bueno Esto no es que salga en la guía Pero es un dato curioso Cuando vas consiguiendo el final Con Mary Y miras en el espejo de aquí No en el espejo En espejo antero Sino en el espejo nuevo Después de... El cuadro de separación El grande, ese rojo Y se apaga la luz Entonces si Gery te pregunta si estás ahí Y tú dices Sí, estoy aquí Pues ahí Al salir Hay un cuadro Un espejo Y si miras el espejo Sale esto ¿Jugáis? Es un dato curioso, ¿no? Bueno, a partir de aquí Vamos a seguir Porque se necesita hacer una cosa con Mary ¿Veis? En este cuadro de aquí Y aquí es cuando le borran la cara a Gery Porque Mary le tiene manía ¿Qué ocurre, Eve? Estás pálida Tu cara está... ¿Qué quieres decir? Y luego todo vuelve a la normalidad O sea De vez en cuando Es aleatorio Antes ha salido ahí una cosa ¿Quieres que vuelva a salirme, por favor? ¿Ya no me sale? Fuego, 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 fuego Esto es alternativo Esto es aleatorio O sea ¿Ves? Sale desde este Ojos, 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 ojos Esto es muy raro, ¿vale? Muy random Y esto es aleatorio Van cambiando Lo que se le antoje a Mary Es gracioso Tiene su gracia Yo pensaba que era un fail Cuando lo vi en algún vídeo Pues no, es verdad Vamos por el buen camino Cuando tú ves Una cabeza de maniquí En mitad del camino Aquí Antes Antes de que Gery pregunte por Mary Tienes que preguntarle tú primero Es un punto a favor Pero Es dependiendo de qué final quieras coger Pues podemos conseguir el final De que Mary sale del mundo ella O en el que nos quedamos nosotros En este caso Vamos a coger el final En el que nos quedamos con ella ¿Vale? Que es cumpliendo las cinco Condiciones Y otras cuatro más Vamos a preguntarle a Mary Vamos a preguntarle a Mary si está bien ¿Vale? No os preocupéis que conseguiré también el otro final Las variantes Las cinco variantes se pueden hacer siempre Pero todo dependerá de las otras cuatro variantes Si sale un final u otro Ya lo explicaré todo mejor ¿Vale? Vamos a preguntarle Ah, espera Oye Tú eres Tú eres una de las visitantes De la galería de arte Ah Como espera Como sospechaba Soy Gery Y esta chica es Ip Estábamos en la galería de arte Y de repente nos quedamos atrapados Dentro de este lugar Así que ahora Estamos tratando de escapar de aquí ¿Asumo que tú estamos haciendo lo mismo? Yo... Estaba buscando si había alguien más por aquí Quería salir de aquí Así que... Ah, lo sabía Bueno ¿Quieres venir con nosotros? ¿Eh? Es peligroso andar solo por aquí Hay muchas criaturas extrañas en este lugar Así que... ¿Vendrás con nosotros? Creo que será lo mejor... Que permaneciéramos juntos Claro Iré con vosotros Decidido pues Oh, ¿Cuál es tu nombre? Mary Mary pues Encantada de conocerla Claro Encantada de conocerte Ip Igualmente Gracias De acuerdo Ahora que tenemos más compañía Podemos continuar con la moral alta ¡Viva! Y ahora somos tres Vamos a guardar partida en otro archivo Para poder conseguir el otro final después Antes Si os fijáis En esta habitación Era más grande Había... Koury había hecho un... Pasillo más hacia abajo Esta vez Solo ha hecho Pring, pring Pues se ha ahorrado mucho La verdad Ha mejorado un montón de cosas Pero sigue sin mejorar esto De... Es un desperdicio absurdo de agua ¿Vale? Vale Esto lo saltamos porque ya sabemos lo que dice O sea Solo le interesa Oh, tu flor es roja Mi flor es amarilla Tu flor es azul Da igual ¿Cuál de los dos será? Pues no lo sé Vale Aquí hay otra variante Eh... Sí Sí Aquí hay otra variante ¿Qué se debe hacer? Está cerrado esto Esto de las flores de la envidia Vale Aquí Tenemos que ver El del cuadro de los ojos rojos Eh... Ajá Según esto Tenemos que responder Que... Vale Yo creo que... Yo creo que lo es ¿Y tú, Eve? ¿Cómo es decir? ¿Es una monada o me gustaría acariciarla? Vamos a decir que es una monada ¿Verdad que sí? ¿Es tan adorable? Puf Bueno Basta Examinemos la habitación y vámonos Me siento observado En esta habitación Es muy inquietante Vale Eh... Una vez tenemos esta variante hecha Toca Eh... La del cuadro En teoría Pero aún no he terminado de investigar ¿Verdad? Me falta algo Eh... Tiene que romperse un conejo ¡Ese conejo! Es que me hace el juego De memoria ya La del cuadro Se ve bien en el cuadro Algo se aproxima desde el suelo Esto se pone feo Alejaos del cuadro ¡Eve! ¡Cuidado! ¿Estáis bien? ¡Ah! Me he dado un susto ¡Eve! ¿No te has hecho daño? Eh... Aquí da igual lo que ponga Pero... Le digo que no me he hecho daño B... Bien Pero... Con estas... Cosas en el camino No puedo llegar a ese lado Quizá podría cortarlas Espera ¿Qué es esto? Estas plantas son de piedra ¿Y ahora qué? Oye, Eve Tú has cogido una llave En esa habitación, ¿verdad? Quizás esa llave Abre la puerta de ahí Me pica la nariz Puede que encontremos algo Que ayude a eliminar Esas plantas En esa habitación ¿Echamos un vistazo? Bueno Me pregunto si podéis Arreglaroslas bien Será pan comido ¿Verdad que sí, Eve? Aquí tenemos que decir Eso creo ¿Ves? Y Popino lo mismo que yo C-caray Qué entusiasmo Bueno Supongo que valdrá la pena Pero... Si no encontráis nada Seguro es de volver aquí, ¿vale? Y... Ya pensaremos Qué haremos Con respecto a esas plantas Claro Entendido Vale, vamos, Eve Vale A partir de aquí Ya tenemos Eh... Tres variantes Hechas De las cuatro Y... Eh... Elecciones Zona gris Zona amarilla La separación Vale Tengo que hacer la separación Eh... Yo es que estoy siguiendo Una guía, ¿vale? Porque yo no sabría Secar Intentémoslo Me he pegado Me he pegado Un susto Voy un poco rápido ¿Eh? La puerta ¿Cuándo se ha movido eso? ¿No estaba pegada A la pared? Vamos a moverla No podemos empujarla Desde aquí ¿Peparada? Alejo Es inútil Ni siquiera se mueve ¿Qué hacemos, Eve? No podemos salir por aquí No hay más remedio Que salir por aquí Y aquí, pues bueno Sí, te he visto Payaso Quiero que te diviertas, Eve Verá un mundo divertido Sin adultos Estaremos juntos Tú y yo Y sus amigos Vale, aquí tenemos Que empezar con Gery Me pregunto ¿Qué estará haciendo Gery? Le hemos dejado Un poco abandonado Se están tomando su tiempo Me pregunto Si habrá sucedido algo Eve Mary ¿Podéis oírme? Es inútil Sabía que no debía haberles dejado solas ¿Y ahora qué? Supongo que volveré a investigar Esa habitación de nuevo Por mucho que odie volver ahí Vale Esto No es una monada Esto es raro No hay que desatascar aquí ¿Eh? Ah Se ha movido ¿Por qué no me di cuenta antes? Oh, bueno Puedo salir por aquí Vale No hay salida No hay razón Qué susto me ha dado Ese muñeco, coño O sea Vale Otra de las variantes Dice que aquí Coño Me ha vuelto a dar otro susto Al puto muñeco Se va Y se viene cuando no le da gana Aquí Lo que tenemos que hacer Es Con Gery En la sala de las cuerdas Tirar De la que está En el extremo Derecho Que es esta de aquí Esta de la derecha Eso aumenta El odio a Zameri Basta ya Y esto es para sacar Esto de aquí Si vamos siguiendo Todas estas pautas Conseguiremos el final Que deseamos Y ahí Para Podemos cruzar Podemos cruzar por él Creo que sí Lo grabo todo junto Porque ya en este final Están las demás Todas las variantes Y porque el final Se obtiene En la sala De las muñecas Los que hayan jugado A Yves Sabrán cuál es La sala De los muñecos Oye Yves Puedo preguntarte algo Gery es tu padre Que va Así que tu padre Es otra persona Entiendo Tu madre es buena Contigo Yves Menos cuando se enfada Se enfada Mucho contigo Yves ¿Quieres volver A verte a tus padres Pronto ¿Verdad que sí? Yo también Quiero salir de aquí Bueno Hagámosle lo mejor posible Para salir de aquí ¿Vale? Prometido Y no nos ha preguntado Lo de con quién Quieres salir Se supone Que ella te dice ¿Con quién de los dos Quieres salir? Una pregunta hipotética No la ha hecho Es otro dato importante Tenerlo todo en cuenta Porque no todo va a ser igual Que El final Que pensáis que es ¿Qué es este lugar? ¿No tiene color? Es un mundo monocromático Aquí no hay nada más que hacer Toco ir con Gery Ay Gery manco Yo creo que parece que ya me sé El juego de id de memoria Y bueno Hola Gery No me gusta la soledad Llévame contigo No gracias Oye ¿Por qué no me llevas? ¿Por qué me ignoras? ¿Acaso me odias? Un poco Pero molería Tener un muñeco Como este Yo quiero tener un muñeco De estos Oye Juega conmigo O sea Muchas cosas Que podríamos hacer juntos Y también tengo Muchísimos amigos Te los presentaré Quédate aquí Para siempre ¿Hasta cuándo Vas a continuar Siguiendome? Basta ya Estoy preocupada No pienso Ser tu amiguito Aquí hay que Patear al muñeco Persistente Un segundo Vale Hay que patearlo Estúpidos muñecos Fuera de mi camino Duele Duele Perfecto Vale De las variantes De abajo Solo me queda una Era de las variantes De arriba También me queda una Entonces Todo Es cuestión De lo que pase aquí Voy a intentar ir Lo más rápido posible A ver si me acuerdo De cómo funcionaba Todo esto Esto es como En plan Bolas de dragón Hay que buscar Las siete bolas De pintura Pues esto igual Que dragon ball Ahí tenemos una Seis Dos Dos Tres Lo que hace es que me sé Hasta todos los códigos O sea Me sé Me sé tanto el juego De Eep Que me acuerdo De todos los códigos Es muy triste La verdad O sea Memorizo un juego Y es muy raro No tengo nada mejor Que hacer Que memorizar Tengo el paraguas Lo que sin anzuelo No hay paraguas Y ahí me muero Porque Está ese humo rojo Esto sigue cerrado Por lo que tengo que irme Con Eep Y con Mary Maravilla nocturna Es que me lo sé Todo Pero yo hago esto Para que veáis Los finales El pez El pez Malabarismos En el que ya hemos visto Antes Y la página D De la dama de rojo No quiero ver ninguno Bueno da igual Bueno ahí Hay una cerradura Y ahí Tenemos que poner Una llave Que tenemos que encontrar Aquí Es que me lo sé todo A lo mejor Cortaré Algunas partes Porque ya las hemos visto Y dejaré Las partes importantes No es probable Que haga eso Cortar las partes Sin importancia Meter el dedo ¿En serio? Descubrir el secreto Vale En esta parte de aquí Una vez descubierto El secreto de Mary Con Gary Aquí Se cambiará A jugabilidad De Eep Y Hay que hablar Con Mary Unas 7 veces O más Cuando ella Te siga Detrás de ti ¿Vale? Mary El último trabajo De la vida de Gertena Aunque la chica Parezca prácticamente real No está basada En ninguna persona existente Tarán Mary es un cuadro Hay un cuadro familiar Al otro lado de la página ¿Por qué? No es posible Debe ser Mary Mary tiene un corderito Nuria no Ella no existe ¿Qué significa eso? Y ella Está con Ibaro mismo No es posible Sé Sé El Secreto De Mary Sé El secreto De Mary Y ahora hay que cambiar A He cogido algo bastante bueno Y no te lo daré Será mi tesoro Hijo puta Hijo puta Bueno Ya tenemos eso Sí Estoy bien Estoy bien ¿Bien? 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 Bien Mary Estoy bien Mary Yo No está bien En mi camino En mi camino En mi camino En mi camino Eve No me dejes Ahora cuando nos Cuando nos sigue detrás Nuestro hay que preguntarle ¿Por qué? ¿Por qué los adultos Son tan grandes? Yo me pregunto Yo quiero ser Yo llegaré a ser Tan alta como Gary Algún día Yo quiero crecer pronto Esa parte Sé que no la han traducido Y Tu Tu flor Es Toda roja Y es hermosa ¿Puedo tocarla? No Estoy cansada Para hacernos lo mejor Sí Vamos a estar caminando Por aquí alrededor Hace mucho tiempo ¿No, Eve? Pero No te preocupes Saldremos todos De aquí juntos Entonces Haremos lo mejor Nosotros Si salimos Todavía ¿Sabes? Si tú You Chill On Cryos They taste Really cross No creo que sea Una de interés Interesante Me he comentado ¿Qué está haciendo Gary? Llorando ahí Todo solo Tal vez Yo espero que lo encontremos Pronto Me he comentado ¿Qué está haciendo Gary? ¿Eh? ¿Que porque estoy Detrás tuyo? Bueno ¿Por qué no? Realmente no hay una razón ¿Eh? Eh Vale Eh Eve ¿Alguna vez has hecho lo de Me quiere o no me quiere? Bueno Verás Eh Actualmente Hay un Hay un Camino Para Para Hay una forma De que siempre termine Hay una forma De que siempre termine Me quiere ¿Quieres oírlo? Vale Ok Te lo contaré Bueno Cuando tú Estás quitando los pétalos Tú solamente Tienes que Cont Tienes que seguir Contándolos así No sé qué Y así Tú siempre Tendrás lo de Me quiere Oh Eh Yo estaba Lo siento Eh No estoy muy segura del todo Yo solo estaba Eh Con todos los sentimientos Así de repente Eh ¿A qué te referías? Eh Venía así No sé Muy raro No te preocupes sobre eso Esto Estaré bien Es por el ataque El ataque de De estrés que ha recibido antes Nos hemos quedado ¿Qué coño? Podrían haber traducido esto ¿No? Sí Eso Eso estaría bien Pero si no le está Nosotros saldremos Nosotros le dejaremos atrás ¿No? Solo Solo lo digo ¿Sabes? Tú le odias ¿Verdad? Me encanta dibujar Sobre todo Un montón de Cryon No sé Me acuerdo que era Cryon Pero nosotros deberíamos Dibujar algún día Alguna vez Eh Estaría bien ¿Sabes? Quiero salir de aquí Estoy cansada De estar aquí ¿Y tú tienes amigos? ¿Como ¿Como cuántos? Tú juegas con ellos ¿No? ¿Y cuánto tiempo Habláis y tal? Y tal vez Después de A charla y tal Eh Volvéis Eh Podéis Podéis seguir Con mejores amigos Como antes ¿No? Ah no Si os enfadáis o algo O tenéis problemas Os lleváis tan bien Como antes Vamos a jugar A las muñecas Yo sé De tener la muñeca De la madre Y puede ser El padre Ya se enrolla mucho ¿No? Me pregunto ¿Qué está haciendo Gery? Sí Sí que os enrolla Ya demasiado Cuando nos lo ha dicho Todo Es que ya podemos Terminar Galletas Helado Chocolate Y Mucho de comida Yo quiero comer Todas esas cosas Esos dulces Nosotros estamos Nosotros pasamos Por el Por el Por la pintura De un payaso Antes Da igual Ahora que lo que había pasado Por el Por el Paso y antes Era el espíritu De un payaso No sé Qué mierda Se ha dicho Se repite mucho Así que ya Creo que Ya hemos hablado Bastante veces Ha dicho Siete o más Sí creo que hemos hablado Más de siete Perdón si me enrollo Mucho Pero es que Entra Esta es la última Condición Hay que fracasar En la habitación Una Siempre hay que fracasar Si no No se consigue El final Esto tiene mala pinta ¿Dónde ¿Dónde Estará la llave? Bueno Pues Cuando te pillen Me avisas Hay que fracasar En la sala Así que No puedo Coger ninguna llave No puedo No siento Gary No quiero hacerte esto Pero es que No tengo otra alternativa Me sabe mal por él Pero es que Y ya está Y ahora es cuando Cuando Mary está Delirando Y está dando vueltas Como una loca Esto ya tiene Color Tenemos la llave Nos vamos Mary no está Yo voy a mi bola Espera Hay escaleras Por aquí también Voy contigo Disculpen ¿Qué? ¿Eso? Por supuesto A veces Sí Sí Se escucha Alguien hablando ¿No lo ves? Todos los días ¿Verdad? Yo simplemente Lo dejé Oh A mí me encanta Pero se tarda Un poco En hacerse Oh ¿Y tú también? Caray Tenemos mucho en común ¿No te parece? Gary está dentro De la habitación ¿Está hablando Con alguien? Gary Me lo paso muy bien contigo ¿Lo sabías? Siento que puedo hablar contigo De todas mis preocupaciones Jejeje Eh Nunca antes había oído hablar de ello ¿Podrías darme más detalles Sobre eso? No, no No se lo contaré a nadie Tu secreto está salvo conmigo ¿Qué, qué? No me lo creo ¿De verdad? ¿Hablas en serio? Porque eso es muy desagradable ¿Quién le haría eso a una chica? Si yo lo hubiera visto Les habría dicho Que se largaran Sin ninguna duda ¿Tienes problemas? Sé que lo Sé lo que se siente A veces tienes Esa sensación de impotencia Sabes que no puedes Subir de tus problemas Pero tampoco puedes hacer nada Me pregunto por qué Uff Sí Eso sirve también Es mejor no pensar en ello Olvidar las cosas malas Jejeje Claro Estoy de acuerdo contigo ahí Continua hablando solo ¿De verdad es Gary? Parece que hay algo raro en él ¿Puede ser una falsificación? O sea El auténtico Gary No debería estar aquí ¿Verdad? ¿No crees, Eve? ¿Eve? Oh, caray ¿Os habéis perdido? ¿Busquáis un amigo? Todos los niños de aquí son como yo Por supuesto Yo también lo soy Habla Habla con nosotros Hasta que mamá y papá Vengan a recogerte Jejeje Eve Vámonos No te está escuchando Busquemos la salida ¿Vale? Gary es un adulto Ya vendrá más tarde ¿Vale? Vamos hacia las escaleras ¿Eh? Eve Oye, Eve ¿Qué ocurre? No te quedes ahí sentada Seguro que la salida está cerca Me esforzaré por ti Saldremos juntas aquí Claro, Eve Oye Levántate Eve ¿Quieres que yo siga adelante? ¿Estás segura? Eres tonta Ya te digo Saldremos de aquí Pero creo que tendré que continuar yo sola Eve Somos amigas Mi sueño siempre ha sido salir del exterior Pero No quiero dejarte atrás Eres mi primera amiga He leído un libro que tienes que tratar bien a tus amigos Por eso siempre estaré contigo, Eve Jeje ¿Y qué hay de Gary? ¿Querrás estar con nosotras? ¿Y qué podríamos hacer aquí? Bueno... Puedes jugar al escondite o dibujar o muchas cosas Nos divertiremos mucho aquí Esta canción es de Madfather No te diré nada, Kauri, pero... Esta canción es de Madfather, ¿eh? Caray, eso es fabuloso Quiero formar parte de ello Gary es un adulto, pero... Vale Jeje Me alegro Parece que tengo dos nuevos amigos Celebremos una fiesta de bienvenida Parece que todo el mundo está aquí Demos la bienvenida a mis nuevos amigos Ip y Gary Ahora a llevarnos todos bien Ah, cierto Oh, Gary, zoquete Teniendo algo tan peligroso No se permiten cosas peligrosas en la galería Así que esto irá a la... Ba... Ba... Basura Claro, a la basura Ahí va Ahí, ya está Ip, Gary Ahora vamos a jugar mucho, mucho Para siempre Bienvenidos al mundo de Gertena Y ese, chicos, es uno de los finales nuevos de la actualización de Ip A partir de aquí Vamos a continuar con el siguiente final Pero solo os lo mostraré No voy a enseñaros los pasos que hay que seguir Porque son los mismos que he hecho antes Pero sin hacer las variantes número 4 O sea, las 4 variantes que hemos hecho O sea, en total He dicho 5 y 4 Pues esas 4 las vamos a quitar Y vamos a hacer solo las 5 Así que... Ahora vengo Y ya estoy de vuelta He hecho lo mismo que antes Pero sin hacer las 4 variantes de abajo Ya me entendéis Hay 5 variantes y luego otras 4 variantes más Las 4 no las he hecho Ya está Es fácil de entender, ¿no? Pues se supone que no haciendo esas 4 Se consigue el otro final Así que vamos a comprobarlo ¿Qué es eso? ¿Qué eso? Por supuesto, a veces sí Sí ¿Se escucha de alguien hablando? No lo ves todos los días, ¿verdad? Yo simplemente lo dejé Oh, a mí me encanta Pero se tarda un poco en hacerse Oh, ¿tú también? Caray, tenemos mucho en común, ¿no te parece? Gery está dentro de la habitación ¿Está hablando con alguien? Gery Me lo paso muy bien contigo Lo sabías Siento que puedo hablar contigo De todas mis preocupaciones Eh, nunca antes había oído hablar de ello ¿Podrías darme más detalles sobre eso? No No se lo contaré a nadie Tu secreto está a salvo conmigo No hay mucha diferencia Pero... A ver ¿Qué? No me lo creo ¿De verdad? ¿Hablas en serio? Porque eso es muy desagradable ¿Quién le haría eso a una chica? Si yo lo hubiera visto Les habría dicho que se largaran de sin duda de ahí ¿Tienes problemas? Sé lo que se siente A veces tienes esa sensación de impotencia Sabes que no puedes huir de tus problemas Pero tampoco puedes hacer nada Me pregunto por qué Puf Sí, eso sirve también Es mejor no pensar en ello Olvidar las cosas malas Claro Estoy de acuerdo contigo ahí Continua hablando solo ¿De verdad es Gary? Me parece algo raro en él ¿Puede ser una falsificación? O sea, el Arzu... O sea, el auténtico Gary No debería estar aquí, ¿verdad? ¿No crees, Ip? ¿Ip? Yo creo que tengo una obsesión con Arzu Que ya... Repito su nombre por todas partes Observarle Oh, caray ¿Os habéis perdido? ¿Busquáis a un amigo? Todos los niños de aquí son como yo Por supuesto, yo también lo soy Habla con nosotros hasta que mamá y papá Voy a ganar recogerte Ip, vámonos No te está escuchando Busquemos la salida, ¿vale? Gary es un adulto Ya vendrá más tarde ¿Vale? Vamos hacia las escaleras ¿Eh? Ip Oye, Ip ¿Qué ocurre? No te quedes ahí sentada Seguro que la salida está cerca Venga, me esforzaré por ti Saldremos juntos de aquí ¿Claro, Ip? Oye, levántate Ip ¿Quieres que yo siga adelante? ¿Estás segura? Eres tonta Ya te digo Saldremos de aquí Pero creo que tendría que continuar Yo sola Y aquí es lo que cambia Qué chasco Justo cuando pensaba que por fin tenía amigos Bueno, ¿qué más da? Me vuelvo sola Y aquí es cuando podemos manejar a Mary Manejamos a Mary por primera vez No se puede guardar partida con Mary ¿Puedes hacerte a un lado un segundín? Necesito bajar ¡Bien! Solo un poco más Estoy tan cerca Lo del mundo dibujado Se lo ha saltado Porque como el mundo Lo ha dibujado ella ¡Eh! ¿A dónde vas? ¿Hacia dónde vas? Mejor dicho Pues me vuelvo O sea No vayas por ahí Vuelve Ya estoy aquí Este es el cuadro Puedo salir desde aquí Por fin podré ir al exterior Comeré muchas chucherías E iré a un montón de lugares Y a hacer muchísimos amigos ¿Y esos pasos? ¿He logrado salir? ¿Es esto el mundo exterior? ¡Lo conseguí! ¿Hay alguien ahí? ¿Es esto también parte de la galería? Oh, una puerta ¿Será la salida? ¿Eh? ¿No se abren? Están cerradas ¿Y ahora qué? Solo quiero salir de aquí No hay camino de vuelta No hay camino de ninguna parte ¿Qué coño? Un manchurrón Vuelve Estoy sola Todos te estamos esperando ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Quién golpeó? Tú no perteneces aquí Tu corazón es de mentira ¿Hay alguien ahí? Solo por si acaso Tengo miedo Ayuda Adiós ¿Por qué se está volviendo todo oscuro? No veo una mierda ¡Ah! No veo ¿Qué ha salido? No lo veo Fruta amarga No, no ¿Qué es esto? No puedo ver nada ¿Por qué? Es todo así Se supone que debería haber luz Y ser muy divertido Y... Y con muchísima gente fuera ¿Por qué estoy sola aquí? ¿Y dónde estás? Me encuentro sola Tengo mucho miedo Ayuda ¿Qué? ¿Qué? ¿Me va alguien? Padre Los últimos momentos de un cuadro Y estos son Los dos finales De Ip Nuevos Hay un tercero más Desbloqueando Una sala Especial nueva Pasándose el final En el juego entero Pero Hasta que no tenga El juego pasado entero Y haya desbloqueado De esa zona especial No puedo sacar ese final Así que Os tenéis que conformar Con esto Cuando consiga El escenario Nuevo Lo subiré en un vídeo Aparte Y os lo enseñaré Así que eso es todo Suscribiros De la like Recomendad Se lo a vuestros amigos Seguidme en Facebook Y Twitter Punta Menas Miradme Seguidme en Tumblr Descargaros mi aplicación Para no perderos Ninguno de mis vídeos Y nos vemos en el próximo capítulo De Ip Que será el último Ya no más Ip Que el último será La nueva sala Que añadió Kouria En la versión 1.05 No añadiré nada más Solo esa sala nueva Más ese final De la soledad de Ip 3 Hasta el próximo amigos Que añadió Kouria Que añadió Kouria